Medias de abuela, la tendencia retro que conquista a las estrellas. ¿Pueden las medias de abuela ser la última obsesión en el mundo de la moda? Olvidemos por un momento las clásicas medias negras. Ahora, lo que está en tendencia son las medias de aceite en color topo, un estilo que nos transporta a los looks nostálgicos de los 80s y 90s. Esta tendencia no es solo un capricho pasajero. La hemos visto en el street style, lucida por prescriptoras de moda que marcan tendencia, y hasta en celebridades como Megan Fox. La actriz, con su reciente cambio de look a un cabello rojo fuego, fue vista con estas medias como pieza central de su conjunto. El atuendo de Fox en su aparición en el programa de Drew Barrymore es un claro ejemplo, un traje de chaqueta marrón, acompañado de estas medias brillantes, zapatos cherry red y una elegante gabardina. Un look que confirma que los zapatos rojos cerezas son el complemento perfecto para estas medias. Pero Megan no es la única en adoptar esta tendencia. En el street style, hemos visto múltiples variaciones, todas confirmando que estas medias son más que un simple accesorio, son una declaración de moda. Este otoño-invierno 2023 a 2024, prepárate para decir adiós a las medias negras y dar la bienvenida a tres estilos audaces. Las medias de abuela, las de maya y las rojas. La pregunta es, ¿cuál de estas tendencias te atreverás a probar?